Hola, hola, hola a toda la República Mexicana, desde Macao en China, todo el equipo de Boxa Azteca, el Boxa Azteca Team ubicado justamente para hablar con ustedes de boxeo, vaya gala espectacular, el regreso de Manny Pacman paqueado para enfrentar a Brandon Ríos, todo, todo el equipo, Julio César Chávez González, mi Julio. Ah, qué contento de estar aquí en Macao, que lo mismo. Definitivo, mi Julio, la verdad es que en directo la señal para toda la República Mexicana, Eduardo Lamazón, Donama. Palpitares de una gran noche de boxeo, saludos para todos, bienvenidos a la fiesta en Macao, invita a Manny Pacquiao, abrazado a la inmortalidad deportiva, veremos juntos si todavía es un gigante de este deporte, un hombre y su leyenda, ojalá que sí. Hoy señores, disipan todas las dudas en torno al Pacman, Marco Antonio Barrera, mi Marco. Nerviosismo, empujones, patadas, pero así es como se vive una pelea grande, como es Manny Pacquiao con Brandon Ríos. Sí, 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 calientes los ánimos, Rodolfo Vargas. Así es, Carlos, es la mañana de Macao, dominical, noche en América, y todo mundo pendiente en torno a lo que es el regreso del Pacman Pacquiao. Y saludo también, Carlos Alberto Aguilar, su servidor, por supuesto, con UNEFON AVEGA y habla más presente. Atención, señores, una encuesta importantísima, la verdad, para todos ustedes, voten a través del Twitter, a RomaVoxAstica7, y es muy claro, ¿será esta la última pelea de Manny Pacquiao? ¿Será esa la posibilidad? Hashtag UNEFON-BajoSí, hashtag UNEFON-BajoNo. Ah, y está la presentación también estelar de Andy Ruiz, el chico, la esperanza blanca de México, el peso completo. Escuchamos. Andy Ruiz, señores, aparece. Conozco de manera personal a este chico, sube con todo el equipo de Freddy Roachick, entrenando en el gimnasio Wild Card en Los Ángeles, California. Es un chico que tiene futuro realmente dentro del boxeo, Julio. Sí, es un chico que tiene mucho futuro, Carlos. A pesar de que no tiene un físico impresionante, creo que tiene mucha calidad, bocísticamente. Sí, definitivo, Lama. Va invicto Andy Ruiz, está haciendo sensación en el boxeo, porque llama poderosamente la atención de toda la gente que lo ve. Como le falla la arquitectura, digamos, la anatomía, no es la de un atleta, pues cuando lo ve en trabajar, sí sorprende que pueda hacer tanto como boxeador. Pero ha cambiado mucho su físico. Cuando lo conocimos hace cuatro años, realmente era un hombre obeso. Ha ido trabajando de tal manera que ahora ha integrado su peso con fuerza y va generando boxeo. Atención con lo que va a vivir justamente con el que tiene enfrente, que es Thor Hammer. Vaya nombre, Thor es el dios del trueno. Hammer trae su martillo. Así que, señores, ya lo tendremos a través de boxeas TK7. Suena la campana, el referee sigue revisando los cuatro puntos cardinales. Todavía no hasta que el referee termine por determinar Lorenz Cole, en este caso, y dice que suena la campana. ¡Vámonos de campana, campana! Y de esquina a esquina. Un campeón no deja intimidar. TK, de patrocinador oficial, evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda aquí en Macao, en China. Lorenz Cole, el tercero sobre la superficie. Es una pelea en la división de los pesados. Y un mexicano ahí lanzando la combinación. ¡Ah, caray! Están saliendo con todo. Usted puede identificarlos fácilmente. Andy Ruiz vistiendo la pantaloneta en color negro. Mientras que Thor Hammer vistiendo la pantaloneta en color azul con los vivos en blanco. También el récord del norteamericano, del de Nueva York. Es muy interesante. 21 peleas ganadas. 14 por la vía de knockout. Así que mismo número de knockouts para uno y otro lado. Será muy interesante ver a este mexicano que se acerca a la posibilidad de disputar una pelea de campeonato del mundo. Lo mismo quiere Hammer. Así que se juega mucho en esta contienda. Gran campeón mexicano. Así es, refiero a Rodolfo. Que Andy Ruiz han salido con mucha determinación. Es de Mexicali, ¿no? Sí, exactamente. Un saludo para todo Mexicali. Ahí anda, ahí está Andy Ruiz golpeando. Ahí se lleva tres combinaciones de golpes. ¡Qué derecha le aplicó ahí Hammer! Implacable. Esta oportunidad de estrenar un Chevrolet a VEO con aire acondicionado desde 139 mil 900 pesos. Esto es valor Chevrolet. Una combinación importante. Ahí absorbió el castigo Andy Ruiz que está mostrando resistencia porque aquí en la división de los completos esos impactos llevan mucho poder, Marco Barrera. Sí, durísimo. Aparte el récord de Tom Hammer. Ese tiene muy buen récord. Tiene 14 knockouts ahí. Andy Ruiz de Manufactura Mexicana. Tira muy bien el golpe abajo. Vamos a empezar ahí. Vemos cómo agarra ese gancho de izquierda. Lo repite muy bien. Falta nada más que lo remate para poder así demostrar de qué está hecho porque tiene muy buena manufactura. Ahí trabajando con el jab de Manu Izquierda. Tenemos al peleador de Mexicali tratando de encontrar el camino para conectar a este Thor Hammer. Y por supuesto tenemos la pregunta con Unifon. Navega y habla más. Presenta. ¿Crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? Ahí está el hashtag Unifon-si o hashtag Unifon-no. Contéstanos la pregunta a través, por supuesto, de nuestro Twitter. Y este hashtag. Ahí está otra vez buscando la combinación Andy Ruiz. Mientras que el de los Estados Unidos se toma un ligero respiro. Es una buena pelea al Amazon. Para mi gusto, Andy Ruiz subutiliza el brazo izquierdo. Él tendría que ya ver un poco más. A lo mejor ver algunos videos de Larry Holmes. El mejor jab de peso completo en toda la historia. Deja acercarse mucho al rival y le pega. Le volvieron a conectar también ahora en la región blanda. Ha sido un round difícil para el peleador mexicano que se ha llevado poderosas combinaciones. Pero esto apenas se está empezando. Últimos instantes ya de este primer capítulo llega la campana. Se fue el primero que fue historia en Macao. Así pinta, señores, el segundo episodio. Y caemos, por supuesto. Esta es la marca, la marca, la marca de Marco. Un round con mucha actividad para los peleadores. Fíjate que no hay round de estudio. Es un peso en que los golpes ya duelen más. Estamos viendo cómo Andy Ruiz empezó muy bien a golpear al cuerpo. Pero solamente que dejó que Tom Hammer agarrara su larga distancia y fueron los golpes que le pudieron meter Andy Ruiz. Hammer lo superó en velocidad. Y eso va a tener que ser evidentemente una búsqueda importante por parte de Andy Ruiz. Caminar hacia atrás, hacer el paso atrás y regresar. Todo eso y evidentemente tratar de alcanzarlo con el jab. Intenta ahora el mexicano, pero se ha quedado parado. Solo la campana, la única arma más importante, la tarjeta de Don Lama, la maramita. Diez puntos para Thor Hammer, nueve puntos para Andy Ruiz. A trabajar, Andy. Lo debo haber visto, diez peleas. Nunca vi que en un solo round le pegaran tanto como en el primero de esta pelea. Sí, le ha faltado mover la cintura. Lo que sí también queda perfectamente claro es que los rivales se le han ido complicando cada vez más. Y un hombre de brazos tan largos, Julio, bueno, le logra alcanzar el rostro mucho más rápido. Queda claro, queda visto. Sí, Carlitos, aparte, los rivales van creciendo cada día más, Carlitos, en cada pelea. Pero Andy Ruiz es un peleador que siempre va para adelante. Carlitos, es un peleador, aunque recibe golpes, siempre es un peleador que va para adelante golpeando el cuerpo y golpeando arriba. Tiene muy buena derecha, tiene muy buen ancho también, Carlitos. Sí, definitivo, tiene que irse metiendo ligeramente más. Está pausado, el que empieza a boxear hacia atrás es justamente Thor Hammer. Intentando justamente alejarse de él para generarle daño hasta el momento de esta oportunidad. De estrena de un Chevrolet, adeo a 30 meses sin intereses. Esto es, esto es valor Chevrolet, dama. Mira, Sar, me parece sorprendente la indiferencia de Andy a los golpes que reciben. Le pega, le vuelven a pegar y él como si no. Definitivo, señores, y lo está buscando. Ya encontró la zona donde tiene que hacer daño. Se quedó en media distancia, Marco, y empezó a generar un vendaval importante. Si atina uno, esto se pone caliente. Y le empezó a agarrar muy bien, Carlos, con esos volados. Se remató con un upper por ahí. Ahí también ya le está cambiando el jab hacia la parte blanda para ahí. Empezó a bajar la condición de Thor Hammer, que es muy rápido. Su larga distancia es peligroso, pero los volados ahí lo agarraron muy bien. Sí, definitivo. Si él le corta esa distancia, es cortarle los brazos. Y esto entonces le va a beneficiar para poder trabajar internamente. Es lo que necesita el mexicano, Julio. Vieron, Carlito, no le podemos pedir al mexicano que quiebre la cintura, Carlito, porque no tiene, la verdad. Pero creo que, pero sí tiene mucha... ¡Ah, a la izquierda y derecha! Entra, señores, una combinación durísima. Y lo pusieron mal, Carlito. Endemoniada y sabrosa. Incluso termina por inflamarse justamente el ojo. Con un efo navega, ya habla más, presenta... Ya lo saben, les cuento la encuesta de cómo va Volta en Twitter, arroba a Vox Azteca 7. ¿Crees que esta última pelea de Manny Pacquiao, hasta el momento de inmediato, Unifon, sí, con Gatito antes. John Baco, sí, 52%. ¡Ay, caray, qué crueles están haciendo con el Manny! Y el hashtag Unifon, abajito, John Baco, no. Se queda el 48% hasta el momento. Termina por meterle. Agarra a Andy Ruiz. Terminan por sacudir en la cabeza en dos ocasiones. Se queda en terreno corto. Y se mueve Thor Hammer, que le está sacudiendo la cabeza de lado a lado. Últimos 10 segundos. Va a tener que moverse mucho más rápido. Va a tener que subir las manos Andy Ruiz. Si es que no quiere llevarse la golpiza más importante en lo que va de su carrera fuera de la campana. ¡Hay tiro, hay tiro! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Y ya se aproxima Manny Pacquiao, el fenómeno filipino, alistando los últimos detalles para subir de nueva cuenta al cuadrilátero en la casa del boxeo. Sacudieron al mexicano, venga la magia, Julio César Chávez. Bueno, un round complicado para el mexicano. Tú, Rodolfo, también metió golpes el mexicano, pero se llevó varias combinaciones de izquierda y derecha que lo pusieron a temblar un poquito las patitas. Pero el mexicano aguantó a pie firme, Rodolfo. Me sorprende la resistencia de Andy Ruiz porque los golpazos fueron impresionantes. Llega la campana y también llega con ella la tarjeta de Eduardo Orestel, Amazon del Soto. 10 puntos para Torre Hammer, 9 puntos para Andy Ruiz. No hemos visto crecer después en las peleas, Andy, pero de todas maneras la situación es un poco dramática para él. Ahí con movilidad logró sacudirse otra vez esa combinación de Hammer que está con todo buscando el knockout. El abrazo de Andy Ruiz que tendrá que buscar una variante en su boxeo para tratar de salir de este problema. Estrena un auto, aprovecha el 0% de comisión por apertura en toda la línea Chevrolet. Esto es Valor Chevrolet. Ahí soltando la combinación se la está jugando Andy Ruiz. Está a tratar de conectar, no le importa recibir con tal de dar una situación complicada para el mexicano. Gran campeón mexicano. Así es, Rodolfo Esquidel y Esquina le dijeron. Ruiz va perdiendo los primeros dos rounds. Hay que salir a golpear, hay que salir a golpear abajo y arriba. Y ahí lo hace, esa mano izquierda llegó al destino final y también la derecha encuentra la mejor combinación. Ahora el peleador mexicano que se lanza con todo tratando de encontrarlo. Hammer se va a rascar a las hogas, parece una buena oportunidad para Andy Ruiz. Vuelve a conectar con la mano izquierda, pone tierra de por medio. Ahora Hammer sin embargo sigue tirando golpes, pero mejora, mejora la actuación de Andy Ruiz, Marco Barrera. Haciéndolo muy bien Andy Ruiz, metiéndolo a las cuerdas, es lo que necesitaba hacer, agarrarlo a su media distancia de él. Ahí vemos cómo lo empuja con ese jab, lo agarra con esa derecha y esa mano izquierda. Otra vez vuelve a conectar Andy Ruiz con un EFON, navega y habla más, presenta. ¿Crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? Participa con nosotros, por supuesto con el hashtag UNEFON-BAJO, sí, hashtag UNEFON-BAJO, no. Ahí está la pregunta, esperamos tu respuesta. Y viene Andy Ruiz después de haber conectado de manera violenta a Hammer. Es el momento, es la oportunidad, viene de atrás el boxeador de Mexicali. Se quita golpes importantes, también tiene una buena defensa. Ahora ya en este tercer, por supuesto, en este tercer capítulo, aquí está la combinación de Andy Ruiz, buscando el momento para volver a conectar de nueva cuenta aquí al peleador norteamericano. Y prevenidos, porque más adelante les diremos cómo se pueden llevar el kit de Box Azteca Team. Preparados con el Twitter, muchísima, muchísima atención, mejor aquí Andy Ruiz pone tierra de por medio de nueva cuenta. Ahí está Hammer, ahí el mexicano lo va midiendo, lo va cazando, pero ya no hay respeto. ¡Qué ganchazo le aplica! Y le repite la dosis a la región blanda. Hammer busca el abrazo, pero está tocado también. Parece que han hecho daño estos golpes a la región blanda. El norteamericano quiere que termine el tercer capítulo y viene con el cierre. Aquí Andy Ruiz se termina el tercero, pero el mexicano está de regreso. Esto es justamente la arena Cotá y caemos inmediato, señores, la marca, la marca es de Marco Barrera. Muy buen episodio para Andy Ruiz, que empezó a pegar muy bien abajo, lo agarró a su media distancia de él, lo fue empujando a las cuerdas, cosa que tenía que ver. También fíjate que ya no lo estuvo siguiendo sobre el cuerdas, sino lo estuvo cerrando muy bien, moviendo también la cintura, demostrando que sí tiene muy buenas facultades para hacerlo. Ahí no muy buena cintura, pero sí moviendo la cintura de lado a lado. Y vemos la esquina cómo lo está preparando, pero ese golpeó abajo. Está ya causando efecto en Hammer, el cual ya se está empezando a ver agotado. Ahí la esquina le está pidiendo que sí va golpeando abajo. Pero ya demostró Andy Ruiz que puede recortar la distancia como que ya le estaba marcando la diferencia. Fíjate que vi tres guadañas, pero sabrosas. Empezó a pegar abajo, empezó a encontrar la distancia. Y veo que los golpes están... Y mira, Lorenz Cole dice ya no más. Andy Ruiz, señores, levanta la mano. Tenemos triunfo mexicano en Macao, en China. Levanta la mano y su señor padre va a apapacharlo, a agradecerle también. Y abrazar justamente a Thor Hammer que dijo, ¿sabes qué, gordito? Pegas y bien duro. Lo que pasa, Carlitos, es que le pegó un ganchazo abajo. Sí. Que el morenito ya no quiso salir. Creo que muy bien por el mexicano tuvo Carlitos. Creo que le falta un poquito más quitarse golpes, pero eso se lo ven dando el gimnasio. Sí, definitivo. ¡Lama! Ha sucedido en todas las peleas de Andy Ruiz. Cuando él consigue pegar con eficacia, cuando conecta golpes sólidos, sus rivales comienzan a apagarse. Hoy sucedió otra vez. No sé hasta dónde va a llegar Andy Ruiz, pero el paso que lleva en el boxeo es para llamar muchísimo la atención peso completo mexicano. Thor Hammer ya no quería, Marco, ni siquiera tomar el protector bucal. Claramente le dice a su entrenador, ¿sabes qué? Los ganchos que me están metiendo me están deshaciendo internamente. Y bueno, en ese momento, victoria para el mexicano. No sé. Relaxa. How do you feel? ¡Gracias! Bueno, señores, escuchamos a Michael Buffer que tiene ya el anuncio oficial, Victoria, señores de Andy Ruiz, tiene una cara de niño, ¿no? Como el club de Toby, pero la verdad es que está haciendo bien las cosas, señores. Bueno, señores, señores, la victoria de Andy el Destructor. A través del knockout técnico nos sale Mastor Hammer a través de Box Azteca 7.